1. Hola, buenas tardes. Estamos ya en la última plática del coloquio de natación matemática. Esperemos que haya algunos físicos, también algunos matemáticos a los que les gusta la física, porque ahora nos va a hablar Frank de matemáticas avanzadas, de la física moderna y algo más. Y gracias a Frank por aceptar la invitación y los dejamos aquí con Frank. Muy bien. Bueno, gracias Frank por la invitación. Realmente para mí es un privilegio y tengo mucho entusiasmo por compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido a lo largo de la carrera y más allá. Pues como ustedes ya saben, les voy a hablar un poco de las matemáticas avanzadas involucradas en lo que viene siendo la física moderna y algo más, que si bien esa charla no va a ser muy teórica, pero los puntos que les voy a dar, yo estoy seguro que son oro también para lo que... Ay, por cierto, ¿cuántos matemáticos hay aquí? ¿Cuántos físicos? ¿Cuántos de otra? Ok. Bueno, para empezar, yo lo apagué. Ahí está. Ok. Mi nombre es Francisco Isaac Sarabia. Soy egresado de la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias aquí en la UNAM y me dedico a hacer análisis de datos. El panorama de la charla va a ser el siguiente. Vamos a hablar un panorama rápido de la física teórica moderna, sus marcos y modelos físico-teóricos, las matemáticas de los modelos, vida más allá de la teoría, matemáticas de la vida moderna, y el perfil de un matemático moderno completo. Y por último, una moraleja. Las dudas y comentarios al final de la charla, por favor. Entonces, primero vamos a dar un panorama muy simple sobre la física teórica moderna. Para los que están familiarizados con esto, que, bueno, no hay físicos, los dos pilares de la física moderna estándar hoy en día es la teoría de la relatividad de Einstein y el modelo estándar de partículas, que fue producto de las teorías elaboradas por Max Planck. La teoría de la relatividad, a grosso modo, muy a grosso modo, nos habla sobre gravedad y la mecánica cuántica sobre la naturaleza de las partículas. Y, bueno, retomando otra vez, la teoría de la relatividad nos platica, con ella podemos hacer descripción de cuerpos muy masivos en el universo, entender la geometrodinámica de los clústeres de materia, entender la distribución de materia en el universo, dar explicación a fenómenos como estos lentes gravitacionales, entre otras cosas. Esto en cuanto a lo fenomenológico. O, bueno, si es que sé. El modelo estándar de partículas es un marco del cual podemos tener explicación sobre el mundo subatómico. El anterior fue el mundo macroscópico, ¿no? Y el modelo estándar nos habla del mundo microscópico, ¿no? El modelo estándar nos dice que hay familias, tres familias de quarks, de leptones, que realmente son lo más fundamental hasta ahorita conocido en la materia, ¿no? Y nos describen las interacciones fundamentales, ¿no? La interacción débil, la fuerte, electromagnética, ¿no? Y, bueno, a partir de ella hemos entendido la naturaleza del microcosmos. Pasemos a la segunda. Marcos y modelos fisicoteóricos que respaldan todas estas teorías. Para eso hay que entender básicamente estos cuatro marcos que vienen siendo la mecánica clásica, la mecánica cuántica, mecánica relativista y la teoría cuántica de campos. Su alcance y su explicación varía de acuerdo del tipo de fenómenos que están explicando, ¿no? De acuerdo al tipo de tamaño que estamos tratando de describir y al rango de velocidades en las cuales se mueven las cosas, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los principales marcos teóricos para la descripción de fenómenos físicos. En cuanto a la mecánica clásica, existen tres principales marcos de formulación, ¿no? La formulación de Lagrange, la formulación de Hamilton, la formulación de Poisson y por el lado de la mecánica cuántica tenemos la formulación de Feynman, de Schrödinger y de Dirac. Entre ellas, el, digamos, pasar de una a otra requiere muchas herramientas de análisis, básicamente. Y hay, digamos, pasos de mecánica clásica cuántica de acuerdo al marco que se desee transicionar, ¿no? Pero aquí es mucho análisis matemático. De parte de la mecánica relativista, tenemos dos formulaciones principales, una de Newton, ¿no? que es lo más clásico, donde palabras más, palabras menos, se caracteriza por dar una descripción con una geometría de fondo estática. Los físicos ya estarían echando chispas, pero estoy siendo muy simple ahorita. Formulación de Einstein. Se diferencia de la de Newton porque su geometría de fondo pues es dinámica, ¿no? O sea, aquí en la teoría de relatividad pues ahí ya el espacio-tiempo deja de ser estático y se vuelve parte del, parte dinámica. Ahora, ¿qué matemáticas hay detrás de estos modelos? Otra vez, burdamente hablando, ¿no? básicamente muchas ecuaciones diferenciales y análisis dependiendo de en qué parte estés tú jugando. Ecuaciones diferenciales ordinarias, parciales y ya más adelante en la teoría cuántica de campo pues ecuaciones diferenciales funcionales. Estoy siendo muy reduccionista, muy simple, pero esa es básicamente la idea. Ya más en detalle una lista de materias de matemáticas muy avanzadas pues tenemos desde cálculo diferencial en espacios más abstractos, grupos de transformaciones, grupos de Lee, variedades rimanianas, espacios mucho más abstractos y sofisticados, ¿no? Si quieren la lista pues se las puedo pasar también a algunas bibliografías. Estoy tratando de ir lo más simple posible, ¿no? Mecánica relativista se caracteriza por usar mucha geometría diferencial, ¿no? Descripción de espacios curvos, es decir, que no son curvos. Geometría rimaniana, es decir, espacios abstractos con métrica, es decir, equipados con una manera de medir. Básicamente, no estoy diciendo demasiado exhaustivo, pero más o menos es la idea. Y, bueno, en la mecánica relativista pues específicamente hablando, estamos hablando de la geometría lorenciana. ¿Me fui para atrás? Y, bueno, matemáticas detrás de los modelos. Pues, ¿esto es de atrás? Ahí está. Ah, pues es básicamente de lo mismo, ¿no? De atrás. Variidades rimanianas, de Keller, estructura de riman, conexiones lineales, haces fibrados, este, integrado, grupos de holonomía, ¿no? ¿Alguien le suena esto? Con gusto les puedo dar una lista de temas más adelante con más calma. Y, bien, ahora, la física estándar de hoy en día tiene muchas limitantes, ¿no? O sea, no es capaz de explicar cosas como, este, la proporción de materia y antimateria en el universo, este, muchos, el origen de la materia oscura y la energía oscura, este, cuestiones de neutrinos que sabrán más los físicos de explicar, en fin, la física estándar tiene muchas limitantes y, fuera de ello, entran los modelos que están más allá de la física estándar, ¿no? modelos de gran unificación, supersimetría, teorías del todo, teoría de cuerda y, pues, no sé si hayan ya más, que yo creo que sí. Atrás es adelante y adelante es atrás. En detalle, pues, más o menos platicándoles las matemáticas detrás de estos modelos viene siendo álgebra multilineal, superespacios vectoriales gradados, supervariedades, supergrupos de Lee, este, integración en supervariedades, geometría algebraica, ah, es muy padre la geometría algebraica, geometría tórica que es arriba de la geometría algebraica, categorías, funtores y categoría, cosas bien, bien padres, con esto nadie se aburre. Ahora bien, ahora bien, todo está muy padre, con esto, de verdad, son años de diversión, nadie se puede aburrir con todo esto. Pero yo les quiero hablar en particular del plus de esta charla es la vida más allá, de la teoría. Esto es algo que muy pocos se lo van a decir, se los van a decir en esta facultad, por desgracia, o espero que no. ¿Y esto para qué me sirve, profe? ¿No? O sea, todas estas sofisticadas herramientas tan divertidas, pues, ¿para qué me sirven, no? Les quiero hablar de la revolución 4.0. ¿Alguien ha escuchado de la revolución 4.0? ¿No? Sí, sí, me lo imaginaba. Resulta ser que hoy en día, con el incremento de la tecnología y la digitalización de las cosas, se está incrementándose el uso de la tecnología para muchas cosas, muchas cosas se están digitalizando y eso está generando una revolución. Actividades como transporte, comercio, energía, comunicaciones, industria aeroespacial, todo, 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 hoy en día está generando enormes cantidades de datos. ¿Han oído del Big Data? Ese es un ejemplo. En particular, lo que se llama industria 4.0, es decir, la industria está implementando a pasos enormes lo que vienen siendo tecnologías digitales y de automatización. Todo eso genera muchos, pero muchos datos. Todos estos datos requieren análisis. Ahí es donde entra lo que se llama ciencia de datos. ¿Quién ha oído de la ciencia de datos? Ay, espérenme. ¿Ciencia de datos? ¿Alguien ha oído de ciencia de datos? Nadie, me lo imaginaba. Es una ciencia multidisciplinaria en la cual la tarea principal es extraer, almacenar, procesar y analizar datos. Esta es una enorme oportunidad para los matemáticos, para aquellos que no tienen, digamos, la idea de hacer una carrera en la investigación o en la docencia. Hoy en día tenemos mucho espacio ahí y créanme que hay una enorme oportunidad. Entonces, para la ciencia de datos, un matemático puede volverse un científico de datos del tipo A, que es de análisis. Hay uno que se llama del tipo B, que es más de building, de construcción, de tecnología. En fin, científico de datos, alguien, no, no creo que nadie. ¿Qué es un científico de datos? Pues básicamente es un profesionista que tiene tres habilidades básicas y los matemáticos ya tenemos de la más pesada, ¿no? Que es un buen conocimiento de matemáticas y estadística, habilidades de programación, ¿alguien sabe programar aquí? ¿Chido? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Bueno, ahorita les voy a pasar unos tips. y alguna experiencia sustantiva en alguna situación o industria o problemática del mundo de allá afuera, ¿no? Porque aquí en la fac, es como que nuestra burbuja, pero allá afuera, además de la investigación en ciencia, allá también hay muchas cosas que pueden ser bastante divertidas. Entonces, básicamente, un científico de datos sabe programar, sabe matemáticas y tiene alguna idea de algún negocio o alguna problemática que quiera resolver con datos. Oh, bien. Entonces, las matemáticas involucradas en esto, estadística, ah, no, perdón, 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 voy a hacer una corrección. Científico de datos es un perfil, pero realmente hay muchos más, ¿no? Está estadístico, analista cuantitativo, científico de datos, analista de datos, arquitecto de datos, ingeniero de datos, analista de negocios, analista de marketing, varias otras ramificaciones, ¿no? Y todos ellos básicamente tienen la tarea de responder cuatro preguntas con datos. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Qué pasará? ¿Y qué es lo mejor que puede pasar? ¿No? Todo eso haciendo uso de minería de datos y de analítica, ¿no? Ahora bien, ahora, ¿qué matemáticas hay en todo este asunto? Bueno, déjenme les hablar de lo que se llama analítica. Analítica es la suma de habilidades matemáticas, estadística y programación de software, ¿no? Las matemáticas básicamente nos hablan de tener mucha capacidad de deducción numérica, ¿no? Es decir, poder usar herramientas y métodos para dar resultados completos, exactos y oportunos. La estadística, hacer inferencia numérica, es decir, lo mismo, usar herramientas y métodos para entregar datos que usualmente son sobre números imprecisos o incompletos. En tercer lugar, los algoritmos, mucha lógica y optimización, poder dar soluciones algorítmicas que resuelven problemas, esto es poder a partir de los análisis, es decir, mira, paso uno tienes que hacer esto, paso dos tienes que hacer esto otro, paso tres, esto otro, ¿no? Básicamente en cuanto a algoritmos, ¿qué matemáticas hay detrás de todo esto? Pues tenemos cálculo, estadística, probabilidad, algebra lineal, algoritmos, modelos estocásticos, modelos predictivos, programación lineal, teoría de juegos, econometría y etcétera. ¿Sí? Digamos, en el mundo de afuera de las empresas, de las organizaciones, hay lo que se llama como ciencia de procesos, es decir, evaluar cómo funciona un sistema dinámico de piezas, ¿no? En una empresa, en una industria, lo que sea, y poder determinar, estudiar cómo funciona y cómo, qué modelo se ajusta mejor a su dinámica, ¿no? Por otro lado está la ciencia de datos, que es decir, es extraer los datos de toda esa organización, almacenarlos, procesarlos y analizarlos y analizarlos para poder dar, responder las cuatro preguntas que les había comentado. Juntas estas dos hacen algo que se llama minería de procesos. Neta, si ustedes se vuelven buenos en esto, ya le hicieron, neta. Y ahorita van a ver por qué. Ahora, algoritmos de analíticas de datos, estos algoritmos que se programan y se echan a andar y generan resultados y todo esto, detrás de ellos hay cada vez una mayor cantidad de matemáticas que son cada vez más sofisticadas, mucho, muy sofisticadas. Con el paso del tiempo se van haciendo más, más evolucionadas y ahí es donde van necesitando cada vez más matemáticos con buenos, con buenos perfiles para entrarle a todo esto que también es padrísimo. Perfil de un matemático moderno completo. Esto también es algo que por desgracia muy pocos les van a comentar en la FAQ pero por eso vengo a ayudarles. Herramientas, por favor, háganse este favor. Aprendan a programar en R, Python y SQL básicamente, cualquier otro lenguaje de programación también es súper útil. Estas son tres principales herramientas desde arriba que hoy en día se usan precisamente para extraer datos, aplicarles modelos, aplicarles algoritmos y que saquen resultados. De verdad, si ustedes saben esto, otras herramientas de analítica y minería de datos. Juguetes sobran, o sea, de veras, juguetes sobran y cada vez hay más. Desde el clásico Wolfram, Matlab, que ya tal vez muchos aquí ya han oído, porque sí se usan, hasta herramientas como Anaconda para programar, R, estudio, ¿no? Otras más sofisticadas como Anilogic, RapidMiner, Prom, Prom es una herramienta muy padre donde extraes datos de logs, de procesos y los puedes ver funcionando solito, te arman unos modelos bien padres. Ample para hacer programas, ¿cómo se llama? Es otra herramienta también muy padre. La más común es SAS, esa la cobran, pero hay una versión para estudiantes que también que sí pueden descargar. ¿Alguien sabe usar máquinas virtuales? ¿Alguna vez han construido una maquinita virtual? La descarga te ofrece, viene con una máquina virtual donde tú puedes usar esa cosa. Octave, que es la versión, una versión gratis como de de MATLAB, ¿no? ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Sí, ¿no? Es la versión gratis de MATLAB. Bueno, entre más sepan estas herramientas, mejor, ¿no? Power BI, que es para hacer visualizaciones, Tableau, ¿han oído de Tableau? ¿No? Es una herramienta muy buena para hacer visualización de datos. En fin, si saben manejar bases de datos, neta, de verdad, de verdad, que es un, van a salir muy completos, ¿no? Aprender a manejar consola en Linux, ¿quién sabe Linux? Pónganse las piedras, chavos. Spark y Hadoop para, son plataformas para Big Data, ¿no? La diferencia es de que, por ejemplo, las bases de datos convencionales son estructuradas, ¿no? Tablitas y así. Pero Spark, digo, el Big Data son, manejan bases de datos no relacionales, ¿no? Entonces, requieren plataformas y análisis más sofisticados. ¿Cómo aprendo todo esto? Pues aquí, tal vez, no se los vayan a dar. Pero, hay muchísimas escuelas en línea, buenísimas, Coursera, EDX, Udemy, Udacy, Datacamp, que la ventaja de estas es de que las pueden hacer a su ritmo y las pueden hacer, haz de cuenta que las puedes tomar y si quieres, después puedes pagar el certificado y tener el certificado en tu currículum, de verdad, háganlo, llenen su currículum de certificaditos en estas cosas. Claro, es una plataforma donde puedes descargar datos desde cosas muy básicas, o sea, desde datos de Bimbo, desde datos de la NASA, desde datos de terrorismo, o sea, ahí puedes encontrar bases, conjuntos de datos muy buenísimos para ponerte a jugar. Esa, Carol. ¿Caro? Ahí está. Esta también es muy buena para entrenarte en cuestiones de datos, buenísima. ¿Cómo voy de tiempo? ¿25? ¿25? Ay, corrí, ¿verdad? Bueno, no importa, ahorita, este es el panorama, ahorita entramos en detalle. Es que, de verdad, que creí que iba a ser bien rápido todo. TIC de la UNAM es también una, es como una unidad donde puedes aprender temas de tecnologías de la información. Esas sí las cobran, pero vale mucho la pena que tengan estos certificados en su currículum. Ay, ahorita recapitulamos, ¿va? Moraleja, moraleja. Bueno, de parte de la teoría, mi recomendación, de verdad, de verdad, de verdad, háganme caso, por lo que más quieran, vuélvanse buenísimos en álgebra lineal, cálculo, integral diferencial, estadística y probabilidad. Si se vuelven buenos, si de verdad desarrollan su intuición en esas, en esas tres, ya sea que quieran irse a la física teórica moderna o avanzada, ¿no? Teorías de cuerdas y esos rollos. Ah, me faltó mencionar este, quantum gravity, en fin. ya sea que se vayan para allá o ya sea que se vayan a la ciencia de datos, esas tres les van a ser, de verdad, son pilares, son pilares, ¿no? En cuanto a programaciones, con que sean muy buenos en estas tres, en cuanto a la técnica, vuélvanse buenos programando en estos tres lenguajes. si ustedes se vuelven buenos en esto, de verdad, se van a hacer un favor impresionante. ¿Cuántos de aquí quieren irse a la investigación? Bueno, tengan un plan B, de verdad, tengan un plan B y de todos modos, de todos modos, estas herramientas les van a ser muchísimo, de mucha ayuda. En cuanto a lo humano, asegúrense, asegúrense, neta, asegúrense de incorporar buena comunicación, ¿no? Pues ya me voy más lento porque ya sobría algo a tiempo, ¿ah? Storytelling, ¿saben qué es storytelling? Es poder hacer una una presentación sobre algún tema en particular, casi, casi como contando una historia, un cuento, ¿no? Actitud, una actitud emprendedora, ¿no? Con ganas de resolver problemas, ¿no? de moverse, ¿no? Trabajo en equipo, ¿quiénes les gusta trabajar en equipo aquí? La neta, la neta, sí me interesa, trabajo en equipo, ya lo sé, ya lo sé, yo también lo, hasta que, de verdad, hasta que me di cuenta que no avanzaba, me puse a trabajar en equipo y pude avanzar más rápido. Aprendizaje autónomo y continuo, y ahí es donde entran, donde entran, donde entran estas, ¿no? Ustedes solitos vayan e investiguen, no, que la cuestión, si es que atrás es para adelante y adelante es para atrás, ustedes solitos vayanse y métanse a estas plataformas, de verdad, métanse a estas plataformas y empiecen a ver los cursos que les interesen, incluso matemáticas también, no solo de datos, también hay otras cuestiones de matemáticas, por si quieren avanzar más rápido, yo estaba aquí, y se me olvidó meter ahí también a mucha autodisciplina y saber, este, priorizar, ¿no? ser muy organizados, todas esas cosas les van a servir para lo que quieran hacer, ya sean investigadores aquí o científicos de datos allá afuera o lo que quieran, y si se ponen las pilas, si se ponen las pilas, algunos de estos los pueden jalar y se me olvidó poner la NASA o se me olvidó poner este, alguna, otro centro de investigación muy fregón, ¿no? y, y se los pueden jalar, ah, la misma UNAM, por supuesto, ahora, aquí viene lo, lo padre, para los que deseen ingresar en la, este es el plus, para los que deseen ingresar en algún área de datos y hacer investigación en cuestiones de análisis de datos, que de veras las matemáticas están poniendo bien buenas en esas áreas, yo me metí, yo me metí a, a investigar de datos y volverme científico de datos porque encontré un paper, encontré un paper muy bueno sobre, primero era un artículo que decía que para lidiar con la problemática del Big Data, se requería una revolución en las matemáticas tan grande como la de Newton, o sea, el desafío es así de grande, o sea, del nivel, una idea, ideas revolucionarias se necesitan para esta área y entonces investigué el paper y me encantó porque encontré cosas como, conceptos como, ¿quiénes saben qué es homología? Homología, ¿no? Bueno, es como una algebrización de objetos geométricos, está muy buena, es geometría algebraica, pero resulta ser que ahí había ya un concepto de probabilístico y de lo que se llama persistencia, homología persistente y cosas así, y cuando yo lo vi dije, no, yo quiero esto. Entonces, la cosa está poniendo bien sabrosa también por ese lado. Ah, bueno, entonces les comentaba los salarios, híjole. Fíjense, de analista de marketing, el mínimo eran unos 16 mil pesos. Para un ingeniero de datos, el máximo son más de 100 mil pesos al mes. estos al mes y todos andan, y los demás andan de 21, de 21 mil hasta 70 mil pesos. Obviamente, de acuerdo a la experiencia y el perfil y las habilidades que dominen. Por eso, de verdad, si ustedes, ay, si ustedes estas habilidades ya las empiezan a trabajar en sus ratos libres o hágan, háganse, hay un espacio, de verdad que, híjole, pueden llegar muy lejos. Si a mí me hubieran dicho esto uno o doce meses antes de salir de la carrera, estaría en Alemania manejando un Mercedes. No, en serio. Pero, bueno, pronto, pronto, algún día. Ahora bien, ya terminé, pero hay espacio. ¿Cuánto tiempo? ¿Entre 15 y 20? A la madre, bueno. 15, 15. Recapitulemos. Yo sé que hay muchos, muchos aquí están por el amor al arte. ¿No? Yo hice mi tesis en teoría de cuerdas. ¿Sí? Se llama Aspectos geométricos de la teoría de cuerdas. Les platico un ratito. Yo la hice con un doctor que se llama Saúl Ramos, que está acá en el Instituto de Física. ¿Alguien lo conoce? Bueno. El problema que tratamos fue describir el espacio de compactificación de la teoría de cuerdas. ¿Y qué es eso? Bueno, resulta ser que la teoría de cuerdas dice que el espacio-tiempo en el que vivimos debería de tener de 10 a 11 dimensiones, dependiendo de la teoría que estés manejando, porque hay 5 teorías de cuerdas. Entonces, este, bueno, la propuesta, una de las propuestas es de que, bueno, dado que físicamente solo tenemos evidencia, solo hay evidencia física de 4 dimensiones, una temporal y 3 espaciales, pues resulta ser que las otras 6 dimensiones, 6, 7 dimensiones que sobran, pues sean, resulta ser que están compactificados, o sea, que vivan en un espacio del tamaño de la escala de Planck, que son tan pequeñas que por eso resulta ser que se escapan de la observación, este, pues más o menos natural, ¿no? Entonces, este, lo que se hace es, ay, que, como no traje eso, unos diagramitas, pero bueno, este, entonces, lo que se hace es, esas 6 dimensiones extra se compactifican en un espacio con ciertas características especiales, para esto se usan unas cosas llamadas orbifolios, o algunos los traducen como orbidades, y bueno, es un poco técnico el asunto, pero haz de cuenta que se hace espacio R6, o C3, R6, ¿sí? ¿le suena? R6, o sea, Euclidio de 6 dimensional, ¿no? Y, o bueno, o también C3, ¿no? complejificado, se le aplica un grupo discreto de isometrias, bueno, hablando matemáticamente, y entonces se construye, se compactifica, ¿no? Pero ese orbifolio tiene singularidades, ¿no? Singularidades de curvatura, entonces, pues eso, físicamente hablando, pues no es bonito, ¿no? Porque, ¿qué son las singularidades de curvatura? Pues hoyos negros, ¿no? Entonces, pues no nos gustaría que hubieran apareciendo hoyos negros en todos lados, entonces, por lo cual, hay que resolver esas singularidades, de esas compactificaciones, y entonces, para eso ya, ahí se pone bien sabrosada la cosa, porque tienes que aplicar métodos de resolución de singularidades que son bastante sofisticados, en mi tesis, lo que usamos fue geometría tórica, y más o menos la idea es justamente como, como quitar el pedacito donde está la singularidad, removérselo por un espacio que sea suave y también compacto, ¿no? Así, una, más o menos es como si tuvieras una pelotita con picos, se los cortas, se los cambias por otro, por un globito o algo que sea suavecito y compacto, básicamente, y ahí es donde donde entró la física, digo, la, lo que se llama geometría tórica, ahí está, geometría tórica, y está bien potente, ¿no? o sea, de por sí la geometría algebraica solita pues es un tema, es un tema pesadillo, pero a mí me encantó porque haz de cuenta que, que combinas, que combinas conceptos de geometría con algebra y se vuelve algo maravilloso, entonces, todas estas teorías me encantan porque no se clavan tanto, bueno, la física teórica me encanta porque no se clava tanto en sí con la demostración, pero le mete de todo, o sea, ahí conoces de verdad, las matemáticas de chile mole y pozole, ¿no? sin meterte tanto en los detalles necesariamente, ¿no? hasta llegar a cosas como categoría, ¿a quién le suena categoría? ¿Nadie? Bueno, es algo muy, muy, este, muy avanzado y bueno, híjole, no sé qué más, ahorita. Bueno, un concepto como usted para lo que da tiempo es aprovechar y que vengan preguntas y comentarios para que se haya metado de la clínica y así se va a ayudar a la participación y aprovechen para preguntar y para sí, aprovechen, aprovechen. ¿Qué le hicieron? Porque, bueno, este, si me fui muy rápido, este, tenía una noción, se me, se me fue el tiempo, yo pensé que iba a ser más lenta la cosa, pero, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Sobre la moraleja, sobre esto, ciencia de datos, física teórica, teoría de cuerdas, nunca habían oído de esto, ¿verdad? Ciencia de datos, científico de datos, ¿cuándo? Científico de datos, sí, pero no sé de qué se trató. pues ahora más o menos esa es la idea, ¿no? O sea, un profesionista con fuertes fundamentos matemáticos, que este puede ser un matemático, puede ser un físico, puede ser un actuario, puede ser, este, un ingeniero, ¿no? De área 1, o sea, los de área 1 tenemos ventaja acá, por el perfil matemático. Y también, este, es importante, pues, tener la parte de, de programación, ¿no? Yo, en lo particular, cuando estaba en la facultad, odiaba las computadoras, y la idea de hacer mi tesis en la TEJ, neta, lo odiaba. De hecho, o sea, me tuvieron que instalar un programa que se llama Scientific WordPress, que es como Word, pero para científicos, y todo te lo escribe en la TEJ. Y tuve muchos problemas, porque a la hora de que lo compilaba mi asesor, se cambiaban cosas, y no, fue un sufrimiento. Hoy en día, pues, ya lo domino, y digo, no, qué menso, ¿no? Y este, y también qué menso por no haber, bueno, realmente nadie me supo decir, ¿no? Pero, saberle a esto, vale muchísimo la pena, no menosprecien estadística, de verdad, especialmente los matemáticos. Yo, yo cuando estaba en la carrera, decía, ay, estadística, si con trabajos tomé probabilidad, pero de verdad, o sea, estadística, gracias a ella, surgieron la mecánica cuántica, surgió la teoría cuántica de campos, y todas ellas, inspiraron modelos algebraicos, sensacionales, modelos geométricos, súper avanzados, que hoy nos encanta estar leyendo e imaginando, y mucho fue inspirado, gracias a que, pues, por ahí estaba también la estadística, entonces, estadística, probabilidad, ¿no? Cálculos, ¿cómo van en cálculo? ¿De qué semestre son? ¿Uno? 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 Pues están súper a tiempo, de verdad, o sea, por favor, por favor, no tiren esto en saco roto, no lo tiren, ¿cómo me hubiera gustado que yo entrando a la facultad me hubieran dicho esto? O sea, de verdad, hubiera hecho mucho, muchísimo más cosas, ¿no? Hubiera avanzado mucho más rápido. Entonces, programación, casi todas estas herramientas se pueden descargar gratis, o sea, para ponerse a jugar con datos, y hacer cosas chidas. De hecho, fíjense, o sea, en esta plataforma, en Kaggle, luego, de vez en cuando, sacan, este, concursos, que si tú agarras y descargas tu base, implementas algún modelo, y descubres cosas, incluso te puedes ganar, este, premios de miles de dólares. O sea, está muy padre, ¿eh? Ajá. Y también es buenísimo para el currículum. Entonces, pues, por favor, háganse un favor, en cuanto a la teoría, esto, vuélvanse súper buenos en esto, y van a nadar como peces en el agua, en lo más avanzado. de verdad, ¿no? Háganme caso. Estos, 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 ¿no? Estos también. Que todo lo que hacen aquí, lo puedan, de alguna forma, este, transformar acá, ¿no? Esos ejercicios, chafita, esos ejercicios, ¿se acuerdan de que en la prepa, odiábamos los ejercicios aplicados? ¿O los evitaban? ¿No? Ustedes, ¿no? O sea, que nada más veíamos los ejercicios, este, teóricos, pero cuando veíamos uno de aplicación, ¿no? O ni siquiera los volteaban, a ver, ¿verdad? Así de, ah, qué asco, ¿no? Qué chafa. Hacerlos, o sea, saberlos resolver, y resolverlos con esto, les va a dar un enorme boost a su, a su, a su técnica, ¿no? Porque no basta la teoría, hay que tener técnica, en cuanto a lo tecnológico, y en cuanto a lo humano, saberse comunicar, saber, este, transmitir ideas, ¿no? Como yo que ando a las carreras, a las carreras, tener buena actitud, ¿no? No de encerrarse en su burbuja de ermitaña, ¿no? De matemático, porque así, así nos pasa, ¿no? Sobre todo los matemáticos, entramos y como que nada más queremos estar en la biblioteca, escarbándole a los libros, y no, no, o sea, no, de verdad no, eso no, no es bueno, allá afuera hay muchos problemas que se requieren resolver, y se pueden resolver con datos, y con matemáticas aplicadas a los datos, de veras, y vale mucho la pena, y hay muchas buenas recompensas, trabajo en equipo, no se aíslen, no, se aíslen, trabajen en equipo, aprendizaje autónomo y continuo, no esperen a que les diga, no esperen a que el profe les deje, ¿no? Como en la prepa, ¿no? No, o sea, váyanse a las herramientas, todo lo que quieran saber, todo lo que quieran saber, está en la web, de verdad, o sea, desde armar un robot, hasta una bomba, ¿no? o sea, o sea, úsenlo para el bien, obvio, ¿no? Pero ya pueden incluso, este, crear robots, o sea, pueden hacer su propio drone, pueden hacer su propia planta solar, pueden hacer tantas cosas, y supongo que ustedes, ahorita van a tener más tiempo, que si ya están trabajando, ¿quién está trabajando aquí? ¿alguien está trabajando? Pues ahí está, tienen un buen de tiempo, de verdad, no se excedan con las fiestas, no vale la pena gastar su dinero en alcohol, mejor gástenlo, inviértanlo en cosas realmente buenas, ¿no? y alguno de estos, se los va a jalar, y, o sea, se los va a llevar, este, no me, qué bueno que no me he hecho, este, y bueno, las recompensas monetarias son muy buenas, y no es de que, y sí, el dinero no lo es todo, pero, oh, Dios mío, vale mucho la pena, vale mucho la pena, ¿quién le gustaría irse a vivir, digamos, a Alemania? Ay, ya vi esa expresión, también tú, o a Canadá, o a Europa, ¿no? o sea, ahí está la oportunidad, o sea, si ustedes le meten a esto bien chido, ¿qué? Si ustedes se ponen las pilas en estas áreas, hay muchas oportunidades, este, bueno, ¿cuánto me queda? ¿cinco minutos? Con confianza, con confianza, ¿no? Con confianza, teoría de cuerdas, ¿no? Ah, ahí es donde trabajo, ahí es donde trabajo, es una empresa que se dedica, justamente, a implementar herramientas de, de digitalización, y análisis de datos, también es un proyectil, en el cual yo estoy como involucrado, como socio, ¿sí? Entonces, estamos tratando de, de sacar eso adelante, y está muy interesante, este, ¿alguna otra pregunta, inquietud? A ver, sí, 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 sí. Es, digamos, este es como el área, bueno, yo ahorita estoy en maestría, pero, desde que estaban los últimos semestres, con mi inquietud, todo eso, el alta, armar y todo eso, ajá, bueno, ¿cómo poderme encauzar para, o sea, todas las oportunidades que, ahorita, no sé cómo hayas estructurado tu carrera, tu maestría, ¿cómo más o menos va? Pues, la estoy mirando a, a, super bien, super bien, eso te va a dar mucha, este, mucho espacio, no sé, si ya le hayas, este, metido a, a R, a Python, ¿no? 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 Es decir, el trabajo que tuve, te tuve que meter a SQL, ajá, cuando, no sé que está en su, o no. Ajá, pues mira, yo te recomiendo, que explores, que explores estas herramientas, ¿no? Estas plataformas, para que vayas complementándote, y explorando, este, lo que viene siendo ciencia de datos, tal cual, ¿no? Este, lo que viene siendo, eh, eh, aprendizaje de máquina, ¿te suena? ¿Lo has implementado? ¿Lo has explorado? Muy, muy fácil. No importa, este, ve explorando esto, y, y, y vas a ver que te va a ser muy útil, también, en cuanto a herramientas, eh, eh, visualizadores, sobre todo, ¿has usado Tableau? ¿No? Pues, este, ah, y, teóricamente hablando, ¿cuánto tiempo llevas en la maestría? Ah, super bien, entonces, tienes todavía mucho para, pues sí, encamina hacia estadística, este, y temas afines, probabilística, probabilidad, ¿no? Y, este, y trata de, de, de volverte un máster en esas herramientas, ¿no? En programación, y, y cualquier otra herramienta para, de minería, y análisis de datos. y, y, y siempre, este, ten, ten en mente, que, qué tanto lo, lo vas dominando, ¿no? Para que también a la hora de ponerlo en tu perfil, sepas decir cuánto lo dominas, y, y, este, y qué experiencia tienes, ¿no? Siempre, acuérdate, siempre registra qué cosas haces, qué cosas has hecho, ¿no? Y, este, qué cosas, qué otras cosas te gustaría aprender, en cuanto a esto. También hay muchos blogs buenísimos. Híjole, no lo puse. A ver, te recomiendo, te recomiendo enormemente. Y, 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 Ay, ya se me olvidó. Vidya, algo así. Es KD Nuggets, Analytics Vidya, es, bueno, si no, ahorita te lo paso bien. Este, hay otro que se llama, Ah, pues, R Bloggers. Por cierto, también si tienen cualquier duda, les dejo mi correo. Y ya nada más me dicen, ah, pues yo te vi en la conferencia, y si, este, ¿qué me puedes decir sobre esto, y esto, y esto? Outlook, ¿no? KD Nuggets, Analytics Vidya, R Bloggers, y ahí tengo muchísimas más, ¿no? Tienen cuenta hasta en Facebook, ¿no? Entonces, igual, de vez en cuando, cuando te metes a tu Facebook, te avientan, este, artículos muy buenos, muy buenos, con tutoriales, con, este, eh, noticias, que te van poniendo al tanto, ¿no? Ahí también tengo muchas bibliografías, muchísimas, muchísimas, de hecho, ahí las trepan, ahí las trepan, de vez en cuando, hay top 20 de libros de, de Machine Learning, o top 20 de estadística, y esto, también ahí luego de vez en cuando las, las, este, los publican. Y, bueno, pues, ¿alguna cosa, otra cosa? Y se los ocurre, ¿verdad? Es que, de verdad, no saben cómo, cómo yo ahorita los, los, los proyecté, o sea, esta información, con esta información, ustedes ya están, muchos años adelante, de los que no vinieron. O sea, de verdad, ahorita no lo ven, pero deja que empiecen a, a estar, Ah, cierto, cierto. ¿Qué? ¿Sí? Bueno, entonces sería todo. No, hay muchos cuentos, los vamos a ir subiendo. Fenomenal. No, le agradecemos a Frank, que nos hizo ahí, todo un resumen, de, dos panoramas, uno académico, y otro, este, aplicado, aplicado a la vida, a la evolución misma, de la vida humana. No, no se claven con, con, no se claven con el amor al arte, es bonito, es divertido, puede ser una parte, pero también tengan la otra, para que esté balanceado, si no, se los va a comer, la vida. Si no, nada más, o sea, pues con todo respeto, pero quien quisiera ser, terminar de maestro, de secundaria. ¿Les gusta lidiar con adolescentes? ¿Verdad que no? Salvo que de veras, lo tengas mucho aquí, pero, pero, o sea, de verdad, ser matemático sale, y desafortunadamente, muy desafortunadamente, a veces, eso es lo único, que, que, se puede aplicar, cuando, las grandes empresas, están buscando matemáticos, pero con las habilidades, de verdad, eh, no saben. ¿Ya corta?